Alito Pérez o al Jorge Palmareño Solís, a uno de esos dos escenarios, tendrá que ir a Espuma en la ronda de cuartos de final de la Liga de Ascenso. Luego de asegurar la clasificación ganando en Turrialba, ahora viene el partido para definir al rival que le corresponde. En el grupo B, Espuma está segundo, superado solo por Turrialba, Escazuseña 25 y Sporting San José 24. Solamente Espuma y Sporting tienen partidos pendientes. En este momento, el rival de los generaleños es Punta Arenas Fútbol Club. Enfrentamiento que quedaría sembrado en caso de una victoria o un empate contra el Sporting en el partido de reposición del sábado a las 11 de la mañana en el Polideportivo. Porque con tres puntos o uno más de Espuma, ya sería oficialmente segundo y enfrentaría al tercero del grupo A, que son los chuchequeros. El rival cambia en caso de una derrota contra Sporting San José. Espuma quedaría tercero en el B y enfrentaría al segundo del A, que es Palmares. Ya empezamos a manejar las cargas, entender que las cargas de los muchachos que tienen más minutos, pues hay que medirlas muy bien y los trabajos de recuperación tienen que ser muy buenos. Y eso nosotros lo tenemos claro. También tenemos claro que todos los muchachos están a punto. Por un tema de puntos, la serie contra cualquiera de los 12 rivales comenzaría en Casa Generaleña y cierran como visitantes.